Hola amigos de Fútbol Sin Pendientes, hola allá en TikTok, hola allá en la cámara, ay, te estoy tapando. Hola Fer. Hola Pollo. Regresamos a grabar. Se acabaron las vacaciones. Y vamos a hablar, hay mucho de qué hablar. Mucho que contar esta semana, mucho que criticar, mucho que viborear. Y sí, mira, hoy vengo escupiendo veneno. Yo vengo en son de paz. Yo no. No, la verdad es que estuvo muy buena la jornada. Hay mucho que decir. Mucha goleada. Hay mucho que decir, mucho que desmenuzar. Yo soy Mayra Vergara y a los que estén en TikTok, ahí, escríbanos. Pero escríbanos ahorita que estamos grabando, que estamos haciendo esto, porque nos escriben ya cuando vamos a terminar. Ya al final. Ya cuando nos estamos despidiendo y nos tenemos que alargar otra media hora. No veréis. Pero bueno, hay cualquier cosa, nos escriben, ahí nos sugieren o nos la pueden recordar. No. ¿Esto es Fútbol Sin Pendientes? Ah, no. No, todavía no. Apenas vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? Ay, pues no sé. ¿Con el primer partido? ¿Con el de América Querétaro? Bueno, o con un cual, o con los que no tuvieron tantos goles. La gente, ¿de qué partido quieren que hablemos? Y la gente de ninguno, váyanse. ¿De qué partido quieren que viboreemos? Espérate. Tú. ¿Yo qué? Tú enfócate. No, bebé. Tú. Tú primera y después yo. Tú eres la que vas a empezar ahorita. Tú vas a elegir el partido. Qué padre, ¿no? No, tú elígelo. Y ya lo hablamos. Ah, pues no sé. Cruz Azul Atlético. Qué conveniente, ¿no? Pues fue el que señaló mi dedo. Está bien, pues. Cruz Azul Atlético. Por fin logra su primer campeonato de Cruz Azul. Su primer campeonato. Bueno, ya lo decretaste. Su primer triunfo de Cruz Azul luego de... 17 jornadas. ¿17? 7. Yo dije 17. ¿Qué pasó, bebé? Solo tuvieron que pasar 17 jornadas para que Cruz Azul pudiera ganar 3 puntos. ¿Te acuerdas que estábamos diciendo que a ver quién de los equipos en el Atlético y Cruz Azul iba a ser el más peor? Pero ya les ganaron, bebé. Te informo que ya hay un nuevo en los tres últimos, en los tres peores y ese es Santos. Ya Cruz Azul logró superarlo. Ah, sí. Pero Santos tiene dos puntitos. Y Atlético, uno, uno. Santos está siendo goleado. Ahí van de que uno, dos, tres. Santos ha sido goleado a más no poder, ¿verdad? Tiene 34 goles en contra, contra 20 goles que tiene Atlético en contra, pero tiene dos puntitos. Entonces, el peor equipo en estos momentos es Atlético. Y mira que no querían a Fernando Samayoa. Qué fuerte, ¿no? La verdad es que fue un partido muy raro, ¿no? Como que de repente empezaron a caer los goles por parte de Cruz Azul. Y el primerito, ¿de quién? ¿De quién? Recuperando el gol, recuperando el gol. No sé, ¿de quién? Del amor de mi vida. Magal y Chávez. Pensé que había sido de Erika. No. De Dalia Molina. Al minuto tres, abre el marcador. Qué triste que tú no seas el amor de su vida. Ya sé, pero ni modo. Así toca a veces. A veces así sucede. Yo vi al amor de su vida el viernes. Ay, sí, es cierto que ya regresó. Ya no está lesionada la nena. Y se enojó. ¿Sabes? Mientras las jugadoras de Europa se enojan porque a la afición les tienen que aventar sus playeritas para que se las firmen. Aquí las jugadoras se enojan porque la policía no las deja acercarse. Bueno, pero ese es un tema ahí medio en el que estoy a favor y en contra. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando del partido. Así que eso lo hablamos después. ¿Cómo me sacas la vuelta? No, bebé. O sea, gol desde el minuto tres. Bueno, según la liga. Pero luego son antes o mucho después. Es que... ¿De qué dos o cuatro dices? Es que la marca se queda ya cuando termina el festejo y todo. Ella en el minuto uno. No, en el minuto tres. Sí, en el minuto tres. Dale a Molina. Molina. Minuto doce, Itzayana Tenagua. Dos minutos después, Megan Cabanao. En el cincuenta y uno, Alejandra Martínez. Y obviamente... Para terminar, y con brocha de oro, en el ochenta de... Eriquiña Gómez. Aplausos. Van a decir a las otras porque las aplaudimos a todas, ¿eh? Pero más Eriquiña porque es la favorita de Pollo. Sí, si tú no le aplaudiste a Dalia, no es mi problema. No, yo sí le aplaudí, pero yo le aplaudí desde mi casa cuando metió el gole. Yo no podía, yo estaba ocupada ese día. ¿Qué estabas haciendo, Pollo? Jugaron el viernes, ¿no? Ah, no, jueves. Ah, entonces no fue desde mi casa. Fue desde mi trabajo. Les mentí. Y andaba arreglando asuntos de adultos. Claro. Y por parte de Atlético hubo tres goles. Al veintisiete de Mariela García. Al sesenta de Farleen Caicedo. Y al setenta y nueve de Trudy Carter. O sea, hasta, hasta... Digo, después de todo, o sea, Atlético intentó defenderse. O sea, intentó reaccionar. Pero... ¿Saben lo que estaba escuchando ahí entre... Ay, hoy te tengo chisme. Bueno, no chisme, pero... Hoy te tengo el anectotario de Pollo. Solo les puedo adelantar que probablemente ya estamos vetados de rayadas, entonces, pues... Ay, Pollo. Una cosa tenías que hacer, si con Pumas ya teníamos, Pollo, ya te pareces a mí haciéndola de a tos por todo, dirían los adultos. Este... Ah, que, bueno, de hecho, o sea, después del partido que juega Cruz Azul contra Tigres, donde, pues, pierden, pero, o sea, fue una derrota honrosa porque fue un juego que se le vio muy distinto a Cruz Azul, o sea, deteniendo sobre todo a Jenny Hermoso, ¿no? Y, bueno, demostrando que Tigres demeritó mucho al rival, lo hizo chiquito y, pues, sí, dos goles, los cuales les costaron mucho, pero... Es que, mira, creo que se nota, porque en el caso de Santos, que ahorita lo vamos a hablar, o sea, se nota la goleada, y acá con Cruz Azul no hubo goleada. Les costó trabajo, porque sí, demeritaron al rival, y mal hecho a Tigres, porque eso nunca se hace, ¿eh? Eso no se hace. Y, bueno, justamente, o sea, tiempo atrás, Cruz Azul llegaba de ser goleado por rayadas, lo cual, americano, no lo recordó a nosotros. Y ahora, bueno, se dice mucho que en la semana, creo que fue una semana antes, justo del partido de Tigres, el director deportivo, no sé si sea el deportivo o el director técnico de la varonil, fue a visitar al equipo femenino. Entonces, o sea, les... Les dijo, si ganan contra Atlético. No, o sea, les dio una, esta charla motivacional, ¿no? O sea, lo que creo que... Que venga, chau. Cruz Azul, porque, o sea, cuando vamos nosotros al partido, bueno, a mí que me ha tocado ir muchas veces al partido, o sea, se ha visto, y también antes, Cecilia, la entrenadora que estaba, o sea, lo había mencionado en varias conferencias de prensa, o sea, Cruz Azul, ahorita, bueno, quizá ya no ahorita, porque ya la varonil también ya le está yendo chido, Pero, o sea, hubo un momento en que todo Cruz Azul estaba como que desestabilizado mentalmente, o sea, como que no, no se la creían. No sabían de dónde iba a caer. Ajá, o sea, ellos nada más estaban esperando el golpe, ellos y ellas. Entonces, como que no tenían esta persona o esta, o alguien que les dijera, no, sí creo en ti, échale ganas. Creo en ti. Y les da... Me encanta que siempre sacamos canciones. Necesitaban a alguien que les diera como que esta motivación, y esto lo tuvieron las jugadoras, entonces, bueno, creo que ahora Cruz Azul, y bueno, esperemos, de verdad, porque siempre nos hacen lo mismo, ¿no? Que si ya le jugaste al Tuportuá Tigres, si ya lograste ya tu primera victoria, estás tratando de recuperar todos los goles que te han metido, o sea, creo que no... Mínimo salir del fondo de la tabla. Ya están saliendo. Digo, ya quitarse esa ancla, así como lo hizo Mazatlán, y pues ir para arriba, porque creo que Cruz Azul, dentro de los equipos de aquí de la Ciudad de México, pues es de los que más espera la gente. O sea, fuera de que está el América y del Pumas, que también, híjoles, ahí va a ir a marcha forzada, pero venga, Pumas, ahí viene escalando. Creo que Cruz Azul es uno de los que tiene bastante afición, hablando del equipo como institución femenil y varonil, pero sí siento que hace falta ese... justo ese impulsito para que ya salgan a flote, porque qué bárbaras, o sea, creo que mantenerse en el fondo de la tabla durante siete jornadas ya es... Sobre todo estárselo peleando con Santos, ¿no? O sea, que eran los dos equipos que no... Que no despegaban. Exacto, y ahorita, bueno, ya Cruz Azul ya suma sus cuatro puntitos, tiene dieciséis goles en contra, sin a favor. Bueno, ya tiene cinco. No, dieciocho goles en contra, siete a favor. Ya tiene siete, antes tenía uno, nada más. Y, bueno, ya tiene un... su primer partido ganado, un empate, cinco perdidos. Pues, bueno, esperemos que el avance de Cruz Azul para las siguientes jornadas sea muy notorio, que por lo menos avancen y salgan de ahí de los tres últimos. En esta jornada ocho van contra Pachuca. Bueno, pero a Pachuca le ganó León, entonces... Por la mínima. ¿Y qué? Ganar es ganar, lo hemos dicho. Pero así te metas uno de... este, a tu propia portería. Pero, pues, esperemos que sí la den. Pues... Ahí vemos. Ahí va, ahí estaremos presentes en el... Notificándoles. Cruz Azul Pachuca. Siempre y cuando nos acréditen. Acréditenos. Samantha, por favor. Por favor, Samantha. Te queremos. Te queremos. Es para que nos acréditen, pollo. Pero bueno, o sea, hasta ahorita nos han estado acreditando, pero ya con todo esto no creo. ¿Por qué no? Le estamos diciendo que la queremos. Estamos haciéndole la barba. Y eso está bien, a ver. Pero tú eres americanista y ella odia a los americanistas. Por eso vas tú. ¡Duh! Pero bueno, ya, ¿con qué seguimos? A ver, te toca a ti elegir el partido. Elegimos, elegimos el de Atlas, Tijuana. ¿Qué te parece? Santas cachuchas, no lo vi. Eso estuvo bueno. Un partido muy interesante. Porque, por lo menos, esta Daniela Espinosa todavía no recupera el gol. Ahí vamos. Por lo menos. Pues es que ahí vamos a marcha forzada. Dio, mira, gol no metió, pero dio asistencia. Eso cuenta como si hubiera metido gol. Al ser un equipo, todos lo meten. Aquí no hay individual, dice. Entonces, ¿la máxima goleadora no existe? No, no existe. Ahí está. La máxima goleadora eres tú. En tu corazón. No, si yo todas las fallo. No, pues no. Pues se abre el marcador. Yo soy como esta Andrea Pereira, cobrando los penales. Los penales. No manches, últimamente. Sí, hablemos de eso porque, mira, estoy enojadísima con esas citas. Bueno, ¿tú qué querías despotricar? Habla del... Ah, del primer gol. No inventes. Se le va de las manos a Daniela Solera. O sea, literal, la boleó. Se la pasa así, mira. Y, pues, obviamente, pues, aprovechó Inglis Hernández para... ¡Vámonos! Y gol, bebé. Se la molló así. ¡Ahí te va! ¡Voyito, qué chula! Así, pero. Así fue. Errores muy claros de la defensa de Atlas. Atlas no llegó. No, sí, sí jugaron. Pues no se vio, bebé. No se vio. Pregúntale la cara de Roberto Medina. Esa cara. Esa parte, ¿no? De los entrenadores. O sea, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. De entrenadores, ¿eh? Porque fue ella es entrenadora ya. Es cierto. No, con la gente de Fútbol Sin Pendientes y nuestro amiguito Roy. Este, que decía que Roberto Medina sin tigres no es nada. Y yo le dije, ningún entrenador sin tigres es nada. Híjole. Ahí digan ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Qué opinan? Dime otro entrenador que haya sido, bueno, que... Que haya sido todo. No, o sea, que después de salir de... Que después de salir de tigres haya sido campeón con otro equipo. O haya hecho gran cosa. Bueno, o sea... Pues es que lo hemos dicho, pollito. Lo hemos dicho. No, no es el entrenador. No es el entrenador, bebé. Y lo vimos ahorita en este partido porque creo... Me va a salir un poquito del tema. Pero creo que este partido que pasó de tigres... Híjole. No manches. Sí jugaron como nunca, ¿eh? Creo que fue el partido más deportivo que les he visto. ¿Al tigres? O sea, que neta jugaron bien, bien, bien. O sea, sin soberbia ni nada de lo que las caracteriza. Porque sí, con todo el respeto que me merecen. La otra vez estaba... Estaba viendo el número de... De visitas que hemos tenido. Todos son tigres, dicen. No, es que... O sea, sí tuvimos un comentario de... De un cuate. Que nos odia seguramente. No, no es de Giovanna. No. No se llama... Bueno, no sé cómo se llama, pero... Se llama... Bretodetti. Bretodetti. Y... Pues bueno, ¿no? Nos pone... Primera vez que las veo, trae un buen coto. Nomás no le echen tanto hate a mis tigras. Como los otros. Uy, bebé. Pues I'm sorry for you. No, o sea, es que no es hate. Es la verdad. En realidad se llama Miguel Bretón. Pues un saludo a Miguel Bretón. Que nos sigue. Y seguramente espero yo que siga viendo nuestros... Nuestros videos y nuestros análisis que ahí vamos, pero... Espero yo que sí lo siga viendo. Y pues ni modo, aquí hablamos con la verdad. Nadie habla con mentiras. Aquí son solo las verdades. Y de todos, ¿eh? Porque hasta le tiramos a la América y a Rayadas y a todos los equipos que están en la liga. Menos. Pero les tiramos. En fin. Bueno, continuamos. Te estaba diciendo yo que la defensa, la neta, por parte de Atlas, muy descoordinada. Hay muchos errores. Porque dejaron pasar y de ahí fue un gol de esta Villamizar que prácticamente la dejaron sola. O sea, fue ella contra Daniela. Y luego Daniela, pues sí se adelantó un poquito, la verdad. Y pues... O sea, ¿me estás diciendo que el tercer gol era fuera de lugar? No, 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 no. A ver, espérate, espérate, espérate. Tú dijiste, se adelantó un poquito. No, no, solo la portera. La portera. Pues es que dijiste Daniela. Ah, ah. Daniela. Yo pensé que era Daniela Espinosa. No, no, no. La que metió el gol fue Paola Villamizar. Sí, 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 sí. Pero, o sea, dijiste de Daniela y yo pensé que era Daniela Espinosa. Yo pensé que Daniela le había dado el pase a Villamizar. No, 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 no. Espérate. Espérate. O sea, siento que fueron errores muy claros por parte de la defensa de Atlas y por parte, sí, en esta ocasión, de la portera. Hemos dicho que aquí no es culpa siempre de la portera, ¿verdad? Pero en esta ocasión sí hubo bastantes, digamos que bastantes errores, porque, o sea, la primera la volea se la da. A lo mejor sí fue ahí un errorcillo, pero pues ya para cuatro goles, pues creo que sí es necesario un ajuste. Ahí vemos a Roberto Villacampa. Lo vemos bastante molesto cuando pasa esta situación. Y luego, pues ya para rematar, Pelayo les mete un golazo, pero señor golazo con esa fuerza que solamente ella sabe y se le va a abrir así, de las manos a la portera. Entonces creo, y antes ya había hecho uno y tocó ahí en el palo. No pasó absolutamente nada, pero ya tenía la intención, Pelayo, de ir con todo para su gol y lo logró. Y lo logró porque al final sí logró su golecito al 58 para cerrar con broche de oro, como de que no. Pero dijo, el 4-0 y nos regresamos a nuestras casas. María Salas, que había estado, bueno, que fue en algún momento jugadora de rayadas, se estaba tratando ahí de colocar como un intento de goleador ahí con Atlas. Digo, ahorita Tijuana, después del descalabro con Tigres, luego, bueno, luego el empate con Puebla, que bueno, Puebla también ha estado yendo bien, pues vuelve a recuperar el triunfo. Digo, desde Tijuana siempre hemos dicho lo mismo, bueno, siempre hemos mencionado, ¿no?, que ahorita está haciendo un equipo como que no muy constante, o sea, justo lo que estabas tú hablando hace rato, ¿no?, del Tigres-Toluca, o sea, la goliza que le dio Tigres a Toluca, o sea, neta, si no la veí, o sea, yo esperaba esa goliza más con Cruz Azul que con Toluca, ¿no? Y, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, Toluca ha estado demostrando, o sea, le jugó al tú por tú a Chivas, ¿no? Me van a decir, es que ahorita es que no, Tigres es imparable y que quién sabe qué, ¿no? O sea, le jugó al tú por tú a Chivas. He estado sacando buenos resultados, he estado mostrando muy buen juego Toluca, entonces, para mí sí me sorprendió ese resultado, ¿no? Les estaba platicando a mis amiguitos y se dice, no, no, macho, o sea, Toluca no es este constante. O sea, siento que Toluca es igual un poco como Tijuana, pero sí se sorprendieron con la goliza de 10-2 a Santos, ¿no? Es decir, no, macho, es Santos, carnal. O sea, es como los juarenses que celebran los triunfos ante Santos, ¿no? O sea, pero, o sea, y ahorita Tijuana, o sea, empezó medio bien el torneo, pero igual como que no ha estado nada estable, ahorita se encuentran creo que en la posición 11. ¿Tijuana? Ajá. En la 10. En la 10, Atlas está en la 11, este, solo dos puntitos separan a Atlas y a Tijuana. Sí, Tijuana tiene 10 y Atlas 8. Yo siento que si Atlas no hace algo mejor en este torneo, pues le van a decir adiós a alguien. No, pues sí, creo que le hemos platicado acerca de, pues de estos equipos que sí tienen de repente estos impulsos y llegan a sorprender a la gente, incluso hasta nosotros, ¿no? Como estaba lloviendo el partido, este, de Mazatlán contra Bravas y pues Mazatlán iba con Tocho. Yo dije, Mazatlán. Me mencioné un robo. ¿Un robo de Bravas? Ajá. Espérate, stop, stop. Eso es a lo que me refiero, o sea, que de repente... Eso tampoco lo vi porque estaba de regreso a mi hogar, porque estaba saliendo del... O sea, fue un partido bastante interesante también, pero, o sea, regresando a Tijuana, creo que es de esos equipos que te digo que de repente, de plano, sí te sorprende demasiado porque... Digo, no porque sean malas las jugadoras, ¿eh? Ojo, nadie está diciendo que son malas. Son bastante buenas, o sea, tienen una Daniela Espinosa, tienen una Mayra Pelayo, que qué bárbara. O sea, creo que Mayra Pelayo se ha visto demasiado el crecimiento desde que, digo, tuvo una oportunidad ahí en América que, digamos, oportunidad porque, pues, la neta, no le dieron chance de demostrar lo que sabía hacer y acá lo está haciendo. Entonces, creo que ese... Ese en rock que tienen las jugadoras ahorita en Tijuana... Ese chip, ese click. Exacto, ese click es el que está haciendo que sí jueguen a conjunto, como se supone que debería de ser, cero individualismo aquí, pero creo que hace falta esa pizca de algo para que sean constantes. ¡Hitch! Pero, pues, ya no está, bebé. Está lesionada. No está, bebé. O sea, tú ya le estás dando... No, 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 no le estoy dando, pero, pues, no está, bebé. Está lesionada. No está. Está lesionada. No está. Pero está moralmente. En nuestros corazones. Está de apoyo moral. No, bebé, no está. Si no juega, no está. No aporta. Si no juega, no aporta. Aporta a lo mejor mentalmente con sus compañeros. Pero él... ¡Échale ganas, bebé! Pero no hay gol de... Aquí no dice gol de Hicks. Ese es lo que le hace falta a Tijuana. El click. Exacto. Como Maybe's y Jonathan. Me encanta la referencia. Pero bueno, esperemos que... O Renée Cuellar. No les toque ese vals a los tijuanentes. A mí, yo sigo a Renée Cuellar en Facebook y ha estado como que... Bueno, no sé si sea ella. Dije, no, no soy yo. Pero... ¿Pero qué dije? No, pero han estado publicando muchas fotos de Renée cuando estaba en Tijuana. Seguro es una cuenta de fans. No, se supone que sí la de ella. Se supone. ¿Quién sabe? Hasta se la hackean, ¿no? Pues no sé. Pero bueno. ¿Quién sabe? O sea, es cuando... Yo creo que hace falta un referente. Es cuando empiezas a publicar así algo de tu ex y la indirecta, ¿no? Así como cuando te vas a un antro a festejar el cumpleaños de una de tus mejores amigas y te aparece el ex. ¿Quién sabe a quiénes pasaron esas cosas? Solamente a la gente que está salada, ¿verdad? Y a Tijuana. Pero bueno, Tijuana, pues esperemos que les vaya bien para el siguiente partido. Que no sé, ¿contra quién es? ¿Contra quién es, Poyito? Damos ese dato fantástico. Ahorita, Teribu, Querétaro. Ok, y pues esperemos que les vaya bien contra Querétaro. ¿Y hablando de Querétaro, ¿quieres hablar de la América Querétaro? Vamos, vamos hacia la América Querétaro. Porque Fútbol Sin Pendientes estuvo en Querétaro. Muy bien, excelente. Aplausos. Fútbol Sin Pendientes está tratando de ya estar en todos lados. Y así va a ser. Así que si ven a cualquiera de Fútbol Sin Pendientes, salúdalos. Siempre traen su camisita. O a veces no, pero algo han de traer. El de Querétaro no trae nada. O bueno, dale, aunque sea una pinche tapa para que se la pegue en su playete. ¡No lo he visto! Bueno, se llama Miguel. Saludos a Miguel. Pero bueno, ok, Querétaro, América, Querétaro, Querétaro, América. Querétaro abrió el marcador, como siempre. Bastante sorpresivo. Definitivamente. Pero bueno, o sea, yo creo que América, iba a decir Rayadas, yo creo que América pues llega como que ya entusiasmadito, ¿no? O sea, luego de pues esta difícil tarea que tenían de ganarle a Rayadas, luego de 10 triunfos a favor de Rayadas, por fin América lo hace. Su primera goliza ante Rayadas. Nosotras llevamos un montón. Pero la otra. Es que la tenía ganas de sacarlo. Está bien. Este, todavía Andrea Pereira cedió el lujo de fallar un penal. Karen Luna metió el quinto de penal. Kimberly Rodríguez metió gol. El primero. Katy Martínez, que ya nos alcanzaron a la Katy Martínez en goleo. Debe ver, es que también no manches. Bueno, ahorita platicamos de ese tema. No, o sea, lo que me gusta de Katy Martínez es de que, o sea, de los... 139. No, pero de los 7 goles, ¿no? ¿Llevas 7 goles? Sí. 7, bueno, 7, 8. Entonces te digo. Sí, según yo sí son 7. Pero ahorita te lo desmenuzo, bebé. Desmenuzada. Ya te gané. 7 goles. O sea, ahorita de los 7 goles que tiene Katy Martínez, o sea, en todos los partidos ha marcado gol. Excelente. O sea, bueno, no en todos los partidos, pero, o sea, podríamos decir que es un gol por partido. Pues creo que eso está bastante bien. Pero es que hay contundencia. Hay contundencia. O sea, definitivamente, porque cuánto tuvo que esperar y no es... Pues sí, la neta sí. Sí, sí, sí la vamos a echar a Chivas, y ni modo. Pero, o sea, cuántos partidos tuvo que pasar para que Alicia Cervantes metiera los goles que necesitaba para empatar a Katy Martínez. Para empatar y para estar en la de goleo, bebé, porque está compartiendo primer lugar con Stephanie Mayor. Sí, definitivamente. Pero, o sea, cuántas jornadas tuvo que pasar para que eso sucediera, ¿no? O sea, y curiosamente con Santos, ¿no? Yo también le dije, pero espérate, espérate, que ahorita quiero despotricar contra Chivas, espérame, espérame. Ya suéltalas, no vino hoy Nacho, ya no viene Nacho porque siempre hablas de sus Chivas. Ni modo, qué soporte. Pero, bueno, eso para mí, o sea, cuando Katy Martínez estaba en Tigres, y vuelvo, y cito al viaje que hice a Monterrey, o sea, yo tenía mi amiguito, ¿no? Y él me decía, o sea, que no, para él está al este, Monsi Beis era mejor jugadora, más completa que Katy Martínez. Y decía, no, pues para mí, o sea, Katy Martínez, honestamente, y aunque me caiga más, bueno, no sea de mi agrado. ¡Shh! ¡Cállate! Por eso no nos dan entrevista al pollo. Pero yo no la voy a entrevistar. Ok, a mí me cae excelente Katy Martínez. No, bueno, aunque no era, no es como que de mis... Favoritas. Ajá. O sea, pues, Katy Martínez ahora tiene 25 años. O sea, ya se dio el primer, su primer vuelo con Tigres. Se tomó, digamos, una pausita, todos, muchos la criticaron, que, ay, es que... Respiro, todos necesitan un respiro emocional, ¿eh? O sea... Luego llegó por su segundo aire con América, y ahorita está así como que, o sea, sí quiero, pero, pues, ¿saben qué? Me la voy a llevar leve, no me voy a angustiar, no... Porque, bueno, no sé si recuerdas que hubo un tiempo que cuando Katy Martínez, en este cambio de Tigres a América, fue muy crítica, entonces Katy tuvo que tomar terapia. Entonces yo siento que ahorita es así como que, pues, esta vez, o sea, me la voy a llevar relax, ya si me alcanzan en el goleo, pues ya ni modo, ya me alcanzaron, pero, o sea, creo... Pues es que ella siempre lo ha dicho, o sea, creo que eso no es una sorpresa para los aficionados, que Katy siempre ha dicho que ella, pues, las estadísticas, o sea, sí está chido y sí están ahí, qué padre, pero no es como que ella esté diciendo, ay, no manches, hoy voy a anotar mi Google 140. No, o sea, la neta, eso es lo que le ha dicho, ¿no? O sea, en realidad no llevan ni las cuentas. No sé si has visto un video de cuando le están haciendo una entrevista. Bueno, no es una entrevista, o bueno, sí. Este, que le dicen, llevas, este, 10 goles de cabeza, 15 de, este, con el pecho y así, ¿no? Y 100 de penal. Y ella, sí, de que, ¿qué onda, no? O sea, yo no más meto goles, no sé con qué parte del cuerpo las meto, pero ahí están, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que habíamos dicho a la mes pasada, ¿te acuerdas que de lo que estaba ahí despotricando nuestra querida Deciré Monsiváis, que andaba ahí medio ardidilla, que lo dijimos, que eso sí fue de muy ardilla. Ahorita, ahorita, o sea, ahorita esta Deciré está festejando el empate de Alicia Cervantes, ¿no? Claro. Y lo disfraza con que, pues, fueron, este, compañeras de equipo. Y ella, como de, sí, felicidades, pásala. Yo estuve seis años. Sí, o sea, como que sacando, sacando el cobre de quién da más y quién da menos. Digo, al final, pues, sí se nota quién importa y a quién no, ¿verdad? Pero, pues, el punto es meter goles y como, o sea, yo lo digo así, ¿no? Si son realmente deportistas profesionales, pues, disfrutar de ese proceso que están viviendo de estar en una liga, de meter gol, de estar en un buen equipo. Hablando de equipos que sí se toman en serio a sus equipos femeniles, ¿no? Entonces, creo que por parte de Katy, yo lo digo así, yo lo siento así, pues, creo que ella está relax con ese asunto de la goleada. Ya le dieron su reconocimiento ahí en el Azteca, en el partido contra Valladas. Le dieron ahí sus botines de que goleadora histórica. ¿Qué más? ¿Qué más quieres, bebé? ¿Qué más quieres? Le ganó ese día a Valladas. Ahora mete otro gol contra Querétaro. Bebé, ahorita creo que Katy está en el momento más calma, más relax de su vida. Exacto, o sea, si en su mejor momento, pues, la vimos ser Katy, killer otra vez. O sea, ahorita que la neta se le está llevando así relax, o sea, sigue siendo Katy. Exacto. ¿No? Es así de, pues, no pasa nada. Sigo metiendo goles. La happy face de la Katy. No, o sea, digo, una de las, o sea, antes de que me interrumpiera Fer Casales. Perdón. O sea, era esto, ¿no? O sea, para mí creo que Katy todavía tiene, pues, más chance, ¿no? O sea, y justo como lo has mencionado, o sea, sí, cuando estaba en Tigres, pues, muchas veces nos las refrescó, sí, muchas veces, pues, se burló en nuestras caras. Pero, o sea, ahorita, ya no teniendo como que esa presión, que es la afición de Tigres, que es lo que conlleva Tigres. Y ahorita en América es de, o sea, pues, sí tienen esa presión, pero es de, ok, muchachas, las apoyamos, tranquilas, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, vamos, vamos bien. Entonces, ahorita, yo siento que Katy, o sea, sí le está metiendo amor, corazón, pasión, no sé, a su juego. Pero, o sea, también lo que está tratando de no descuidar, pues, es esa parte que todo mundo pelea y busca, ¿no?, de la parte mental. Entonces, sí se vio como que una Katy, sí, en ese proceso del Tigres América, o sea, sí se vio como que una Katy presionada, una Katy que, pues, estaba tratando de dejar, pues, lo que ya había formado en su anterior equipo, formar otra vez otro desde cero. O sea, a pesar de que creo que le había tocado un buen entrenador en ese momento en el que pasó la transición, pero luego llega este otro cambio con el entrenador. El entrenador, pues, llega más, este, movido, más explosivo, más, este, de ya, 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 ya. Entonces, y no creo que solo Katy, ¿no? O sea, creo que todas las jugadoras también. O sea, lo que salvó esta Alison González fue de que se estaba lesionada y, pues, como que a ella no se le cargó tanto. Sí, o sea, no hubo tanta exigencia por parte de la afición. Ajá, exacto. Entonces, ahorita, bueno, también en algunas declaraciones que Katy había dicho era de que si quedaba líder de goleo y campeona, se iba a ir con su familia y con su amor a París. Fabuloso. Digo. Bueno, les prometió que si quedaba así, los iba a llevar a París. Yo también. Si yo quedara como campeona, también llevaría a mi familia a París. Bueno, una de las máximas goleadoras de la Liga MX. Estás en un buen equipo. La afición te quiere. Tienes amor. ¿Qué más puedes pedir? Es que es lo que te digo. O sea, no puedes estar como que... Eso explica por qué la de las universitarias anda corajuda. Bueno, quién sabe, pero creo que esa parte de las futbolistas, esa parte más personal, hablando de que no tenemos que olvidar que son personas. O sea, al final sí hay un cierto nivel de exigencia hacia con ellas, porque claro, estás en un equipo, estás representando a un equipo y la gente a veces es o somos demasiado clavadas con ese asunto, ¿no? Pero solemos olvidar que neta ellas también pasan por procesos bien cañones, ¿no? Y más cuando, uno, no son de la ciudad donde es el club, ¿no? Que en el caso de Katy, pues ella es de Monterrey y tuvo que venirse a vivir sola. Es un cambio de casa, es un cambio de dejar a sus papás, es un cambio de todo, exacto. No, es la neta, o sea, creo que... ¿Es que es tan sola, sola? Ay, bueno, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Estoy más sola yo cuando mi madre me dice que según se va a ir a la natación. Saludos a la mamá del pollo que se va a natación. Pero bueno, ¿sabes a qué me refiero? O sea, son procesos, al final, digo, afortunadamente tiene con quién vivir esos procesos. O sea, sí, pero yo siento que, o sea, lo que en esta parte donde Katy está tratando de rescatar esa parte de la presión de la afición y de la presión de los equipos en los que he estado. Pues sí. Bueno, digo, también es que salir de una afición tan tóxica como lo es la afición de Tigres. Por eso es a lo que me refiero. O sea, a lo mejor no tanto este cambio, ¿no? De dejar a tu familia. O sea, sí, sí, sí pega, ¿no? O sea, se incluye dentro de la caja. Yo siento que lo que más le pesó a Katy fue en cómo sale de Tigres en un equipo que, pues, así como Tigres le dio a ella, ella también le dio a Tigres, ¿no? Claro. Y luego, bueno, llegas a un equipo, llegas, pues, como una máxima goleadora, bueno, no la máxima en ese entonces, pero, o sea, sí, como la segunda máxima goleadora de la liga. Las otras dos refuerzos que fueron, bueno, Kiana Palacios y Alison González, pues, se terminan lesionando, no juegan cuando ellas llegan a la América. Entonces, todo se le recarga a Katy, todo se le va a Katy, y Katy es lo que tuvo que estar cargando en ese proceso. Y luego pierdes la final contra Tigres. Exacto, y luego pierdes la final. Y luego tú, una de tus compañeras, te festeja el triunfo ahí con su morra. Entonces, así como que chale, carne. O sea, di el corazón, di todo, y fui a la que funaron. Fui a la que... Soy a la que cuando voy me abuchea. Ajá, soy a la que siempre, o sea, le dicen y le dicen y le dicen y le dicen, pero pues también están los demás. O sea, ¿qué onda, no? Y creo, o sea... Sin decir que queremos que también le hagan ese tipo de cosas a las otras jugadoras, ¿eh? O sea, eso no queremos. No, pero, o sea, digo, fuera de... O sea, esa es la parte en la que digo, o sea, a pesar de que Katy Martínez, o sea, no te puede decir, ¡Ay, súper Katy, ¿no? Pero, aunque a pesar de que una de las fotos con más like que tengo es de Katy Martínez, o sea, no es como que no soy fan de Katy Martínez, pero, o sea, le admiro eso. Y si me dan a elegir entre decir a Emon Cibáiz y Katy Martínez, o sea, sí me quedo más con Katy Martínez. ¡Ah, fuertes declaraciones, encantado! Siempre las había dicho. Pero bueno, ya, mucha Katy. Saludos a Katy, si es que en algún momento de la vida llega a ver este video. O su novia. O no, o si se lo hacen llegar, no importa, pero saludos a Katy, la queremos mucho. Bueno, yo, y Poya también la acaba de decir. Pero yo tengo... A ver, hay una gran diferencia entre quedarse con Katy Martínez y querer a Katy Martínez. Bueno, se queda con Katy, se queda con sus 25 de Katy Martínez. Con sus 137. 39 de... 39. Este, yo tengo una queja en el buzón de quejas de este día. Aparte de quejarme de nuevo del arbitraje tan terrible que hay en este fútbol. De los comentaristas. A ver, yo quiero que tú me digas, Pollo. Te digo. ¿Cómo se pronuncia el apellido de Marta? Alemani. Alemani o Alemain. Ale qué. ¿Cómo se pronuncia? De forma correcta. Espera, déjale hablo a la persona que podría contestarte esa pregunta. Ah, no está dando las noticias ahorita. Según yo, es alemán. Ajá, según yo, es alemán. Según yo, digo. Porque en Nathalie le dicen alemán. De verdad. Al menos de que nosotros estemos tontos y hemos estado diciendo... O sea, es como, o sea, Hanna Gutiérrez no es Hanna, es Yana. Bueno, pero ella salió a decir que era... Yana. Que era Hanna. O sea, es que yo... No, ella dijo, es que mi nombre no es Hanna, es Yana. Pero bueno. Pero todo el mundo le dice Hanna. Pero ya la afición... O sea, pero la afición me dijo que es Hanna. Pero hasta donde yo sé, o sea, de forma correcta, si es Alemani. Porque otras televisoras le dicen Alemani. Y esta... Y bueno, en los videos y así que... Es Alemani, ¿no? Ajá. Y esta que transmitió el partido le dice Alemain. ¿Foxport? ¿Qué nos metió mucho? O sea, son mis vecinos. ¿Qué onda, chavos? Volvemos a lo mismo. Mire, ahora nosotros traemos ya el celular, ya la computadora, el apunte para traerle los datos correctos. Y no es posible que en la televisión le digan Alemain. ¿Qué es esto? No, no, no. Investiguen bien. Sepan bien cómo se dicen los nombres, caray. Digo, a veces nosotros también hemos cagado. Pero nosotros mínimo lo reconocemos y lo decimos. Es que en la Jusco le dicen Alemain. Es que ellos son de... Acá en viaducto ya es Alemani. Pero bueno, hasta donde nosotros sabemos es Alemani. Y se acabó. Marta, si estás viendo esto, por favor, dinos. Esto sí se puede. Vale, vamos a hacer esa historia en Instagram. Ahorita, hasta que termines, la vamos a hacer. Para que Marta Alemani nos diga cómo se dice. Si Alemain o Alemani. En fin. Marta, te abrazo. No es tu culpa. De verdad, no fueron tu culpa esos cinco goles. No, te quiero, Marta. Ya vete a rayar. Pero bueno. Error defensivo por parte de Querétaro. Ay, súper, sí. Súper, súper, súper. Creo que esta jornada no fue buena para la defensa de los equipos. O sea, bebés. Hay que practicar demasiado. Hay que estar entrenando. De lo que se han estado enfocando mucho, como que los equipos han sido más de la parte de arriba. Y han descuidado esa parte de abajo. Pues sí. Ni modos. Ya dijimos los goles. Y pues ganó en América, señores. Nada más que decir. ¿Qué sigue? ¿Ya nos despotricamos o todavía no? ¿O vamos con el Toluca Tigres? ¿Ves tu programa? Con el Toluca Tigres y ya después vamos con el poderosísimo 10-2 de las poderosísimas chivas de la América. Ok, gente, no es por falta de respeto, pero todos los partidos que surgieron desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, no, 11 de la noche, no los vi. Estaba en el de Pumas Rayadas. Es que deben saber que, bueno, ya lo hemos dicho, pero si no lo han visto o de repente no llegan a esa parte, pues las dos trabajamos, ¿verdad? Entonces también es medio difícil estar en todos y aparte, digo, también inventen los partidos, los ponen a la misma hora. No tenemos 20 ojos. En realidad todos los de fútbol sin pendientes trabajan, pero pues sí, estamos haciendo nuestro esfuerzo por estar al tanto de todos. Y o sea, yo me supe de la goliza del partido de Tigres ante Toluca, o sea, porque pues llegó un momento en el que el partido de Pumas, bueno, de Rayadas, se tornó así un tipo América Rayadas y yo dije, no, ya valimos, ya valió esto otra vez. Que tal vez estuvo bastante buena ese partido. Entonces me aburrí y me puse a ver así como que los resultados y vi que Toluca Tigres ya le habían metido 7 pepinas a su sal. A Toluca y yo, mira, yo la verdad dije que ese partido iba a ser uno de los mejores de este torneo porque justo Toluca estaba invicto. Era el invicto junto con Tigres y pues ahora Tigres le quitó el invicto a Toluca y la verdad es que Toluca cuando empezó el partido empezó bastante bien. Hubo llegadas por parte de Watch, había llegadas por parte de otras jugadoras, pero de repente Toluca se fue, desapareció. Yo estaba jugando Tigres con las triquis, bebé, estaba jugando con mi equipo con el que yo jugaba en la primaria, te lo juro. O sea, era un descuido increíble y era gol tras gol y te digo porque el gol cayó hasta el minuto 28, corroboro, sí, hasta el 28. Sí, algo que tiene Tigres es que, o sea, tiene muchas jugadoras con velocidad, o sea, simple y sencillamente Ovalle. Sí, qué bárbaro, no por algo es maga, dicen, por ahí, dicen por ahí. A ver, pensé que era maga por otras cosas. No, relájate, relájate. Pero bueno, en fin, el gol, el primer gol fue de Jenny Hermoso. O sea, a diferencia de, si se dan cuenta, a diferencia del cuadro titular que Milagros puso en el de Cruz Azul, o sea, aquí ya te pone a Ovalle, te pone a Mari Carmen Reyes y te pone a... A Jenny Fenhermoso. No, a Stephanie Mayor, que fueron, o sea, las tres, como que las tres, este... Las que no metió en Cruz Azul. Ajá, exacto. Entonces, o sea, ahorita ya te pone estas tres y, bueno, te pone a Jenny Fenhermoso y a Alison González, este... En la delantera. Pero pues, bueno, Alison González andaba diciendo que quería ser campeona de gol, ahora todos, todas quieren ser campeona de gol. Es que bonito. Pero la única campeona era esto. Pero bueno, en fin, en este partido hubo tres jugadoras con doblete. Tres jugadoras con doblete que fue Alison, Alison Nora. Que fue... Que fue Jenny Hermoso, Stephanie Mayor y Mari Carmen Reyes. Fueron goles bastante buenos. El gol que tiene Ovalle, que no la mencioné porque ya no hizo doblete, ya se lo hizo uno. Híjole, ese gol creo que para mí fue la burla para Toluca. Porque es un tiro libre más adentro de la portería que cualquier otra. La liga te dice que Lisbeth Ovalle metió gol al minuto 90. Y que Stephanie Mayor también. Ok. Oh, está bien. Así es esto de los números y estadísticas en la página. Por eso vean los partidos, amiguitos. Que no les cuenten. Exacto. Que no les mientan. Vamos a ver en qué momento fue... Como sus ex les mintieron a ustedes. En que metió gol... Ahí está Gancho, hola Gancho. En que metió gol Ovalle. Ah, que no va a decir, que no nos quiere decir. Pero bueno, Ovalle metió gol con un tiro libre que estaba más adentro de la portería que la portería. Ah, pues sí, ya que fue que todo el equipo de Toluca estaba adentro. O sea, todas adentro, la portería ahí y de repente entra Antonio, se pasa el balón, entra Mayor, pasa el balón y después Belén la pasa, hace la patita para atrás. Se la da Ovalle y Ovalle... No sé cómo expresarlo, pero Ovalle no me sorprende neta para nada porque es una excelente jugadora. Pero creo que ese gol fue demasiada burla para Toluca. Siento yo que ya les habían dado con todo y ese gol fue la burla. No lo sé. Y mira, que por eso te digo que... Para Chivas no fueron suficientes días. Para Chivas no, pero Chivas no es Tigres y Chivas jugó contra Santos. Así que veamos, bebé, veamos. Y iba a hacer mi comentario acerca de Yana, Hanna, como ella quiera que lo digan. Qué bárbara. Por eso te digo que fue uno de los partidos más deportivos que yo he visto de Tigres. Porque la gente dieron un juego fabuloso. Cuando tenía la oportunidad Toluca de entrar, entraba con todo la defensa de Tigres. En una de esas iba con todo al gol. Se burló a Cecilia. Y entró Yana y la sacó, bebé. Bebé. Yo no soy fan de Tigres, pero qué bárbaras. Vamos, parece que sí. No, es que qué bárbaras. Este partido neta para mí fue uno de los mejores que he visto de Tigres. Si algo Tigres se ha destacado y por eso un medio equipo de Tigres está en selección, eso es su defensa. O sea, creo que Tigres se ha caracterizado sobre todo por la defensa. Y aparte, les tomaron un gol como fuera de lugar, así que tendrían un gol ahí agregado. Entonces, que no era fuera de lugar. Pero bueno, así, así los árbitros de la liga MXU. Se nota que Gancho trabaja para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice? Excelente programa. Ah, no. Ah, mira, Jorge Salazar dice excelente programa. Saludos a Jorge Salazar. Ay, Gancho, te queremos. Por cierto, sigan el nuevo programa de Gancho. ¿Tiene un nuevo programa? Tiene un podcast con un amigo. ¿De qué es? Usa tu podcast, Gancho. Háblanos ahí en los comentarios. Bueno, creo que hablan de la vejez. Perdón, Gancho, no lo he podido escuchar, pero... Y... Si lo escucho, los de fútbol se impende. Yo sí los escucho. Gancho, yo no sabía que tenías un nuevo podcast. Pues compártenoslo para que lo... Es que, o sea, Gancho y otra gran amiga que tenemos en común tenían un programa que se llamaba Historia Sin Terminar. Y una vez me invitaron a su programa y, o sea, ahí hablaban de diversos temas y todo. Y cuando fui, pues, se armó la trifulca, pero... Ah, claro, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pero muy, muy bueno. Bueno, entonces, después pasaron cosas ahí entre las tres personas que hacían en el anterior programa. Y ahorita, bueno, ahorita están... Están de vuelta. Retomando ese proyecto, pero ya con un nuevo nombre. Gancho, pon ahí cómo se llama tu podcast para que aquí, digamos, digo, no es la gran promoción, pero... Para que... Lo digamos aquí en fútbol. Para que mi mamá y mis sobrinos sí los escuchen. Exacto. Era bueno. Y acá estábamos, Tigres. Pues ya, ahora no. Mi mamá, se cierra. Adiós. Ya ve, ya ve, ya Fer. Ya se encargó de hablar bien de Tigres. Claro, para que luego no digan o no estén ahí poniendo que no hablamos bien de Tigres. También, ¿a qué reconocemos cuando son buenos los equipos, cuando la cagan? Sí, hay algo que le voy a reconocer a Tigres. Es usado a Ovalle. Es que Ovalle es guaguay. O sea, cuando llegó Estefany Mayor a Tigres, o sea, también yo le reconocía ese juego que tenía Ovalle, que también llegó a... No sé si a salvar, no sé si... Más no, estaría más bien aportar a lo que necesitaba Tigres. Pero ya después cuando estaba Ovalle empezó a ser, pues cierto, empezó a tener ciertas actitudes antideportivas para mí. Digo, como pues lo de Mazatlán y luego también se le sumó, digo, fuera de... Muchas lesiones. Fuera del escudo, la playera que portemos, o sea, también lo que hizo en ese partido de contraralladas. O sea, sí es como que ya no... ya hace, ¿no? O sea, lo que pasa con decir a Montsivay sí conmigo. O sea, sí, gracias de Cire por ponernos en el mapa de la liga, pero igual, ¿no? O sea, ciertas actitudes deportivas no van conmigo. Entonces, pues por eso, o sea, al menos ya de Cire no la considero como una de mis jugadoras favoritas. A pesar de que ahí están rayadas y lo que quieras. Y es que es por eso que tienen que escuchar fútbol sin pendientes, porque nosotros somos... ¿Cómo se dice? Ya se me fue la onda. Somos objetivas. Sí tenemos nuestros equipos. Cada quien tiene su respectivo amor por su camiseta. Pero aquí hablamos lo que se tiene que hablar, la verdad de lo que se tiene que decir. Y al que le parezca y al que no, pues que se haga su propio podcast. Que se vaya campeón. Exacto. ¡Gállate! ¡Ay, fui yo todavía! Exacto. No, pero a quien no le parezca, pues ni modo. O sea, no siempre vamos a tener las mismas opiniones. O sea, esa es la realidad. Pero bueno, ahora sí. Vamos a despotricar contra Chivas. No, no es cierto. Es tu programa. No, no es cierto. O sea, es broma. Es puro... Es para hacer controversia. Es para que crean que yo odio a Chivas, pero no las odio. Odiar es una palabra muy fea. No odio ni a la gente que me ha hecho daño. Entonces, pues... ¿Cómo voy a odiar a Chivas? Son muy buenas. Pero bueno. Pues Chivas le hace y le deshace a Santos. Le meten nada más 10 golecitos. A mí lo que me dolió es de que estuvo esta Gaby Herrera de portera de Santos. Ay. Pues creo que... Es que no, no sé. Por eso te digo que hay mucha... Hay mucha... Mucho error en la defensa. No solamente en Santos. No. Creo que es en general en los equipos. Si te das cuenta, o sea, las porteras que más atajadas tienen son las que están en equipos bajos. O sea, como está Carla Morales, Gabriela Herrera, la portera de las dos... Bueno, creo que las dos porteras de Toluca. Miriam... Ay. ¿Cómo se llama? No sé. ¿De Toluca? Ajá. Miriam Aguirre. Miriam Aguirre. Ahorita, bueno, también está Heidi González de Pumas. O sea, son las que más han... O sea, sí han tenido varias... Este... Mucha chamba. Y o sea, y aunque creo que muchos pueden decir, no, les metieron 10 goles, les puedo asegurar que pudieron haber sido un gol por minuto. Pues sí, fue... Fíjate. En el 2, en el 11, en el 14, en el 26, en el 31, en el 44, en el 46, en el 54, en el 63 y en el 90. Prácticamente todo el partido estuvieron metiendo gol. O sea, ¿tú crees que era necesaria toda esta goliza? O sea, si no se estuviera jugando lo que se está jugando, bueno, lo que se está jugando individualmente. Yo creo que no. Yo creo que fue una cosa bastante de ego. Creo que... Híjole. Es que yo lo había dicho en un principio. O sea, no es para nada, nada contra Chivas. Pero no estaba haciendo nada. O sea, y llegar a jugar un partido contra Cruz Azul, contra Santos, contra Atlético, que son, digamos que los equipos que hemos estado viendo que están en el fondo, y llegar a meterles 10 goles, bebé, métele 10 goles a Tigres. Métele 10 goles a América, a Rayadas. O sea... Bueno, 4, no 10, bebé. O sea, y justamente lo que veníamos diciendo, o sea, Chivas venía de salvar los empates, ¿no? Contra Puebla, contra Toluca, pierde el invicto contra Juárez, y ahorita, o sea, utilizar así de, es que Chivas goleó a Santos, como que... O sea, creo que justamente hay que ser objetivos. Sí goleó, pero en un partido. Uno. Uno de seis jornadas que llevamos. Uno de seis jornadas. O sea, no se demerita el trabajo que se hizo, porque por algo metieron 10 goles. No, claro que sí se demerita. No, no se demerita. Claro que sí. O sea... O sea, América goleó. Tigres goleó. Rayadas va a jugar este viernes contra ellas. Bueno, esta jornada ocho va contra ellas. Siete, jornada de siete, ¿no? Ah, sí, ocho. Perdón, perdón. O sea, sí se le demerita, porque ¿dónde estaba este Chivas que te mete 10 goles ante un Santos? Está bien, está bien, no me engañes. Se demerita. Lo ponemos ahí. O sea, Toluca goleó. O sea, Toluca siete cero. Tigres siete uno. América cinco cero. Juárez cinco uno. ¿Chivas? No, Juárez tres dos. No, o sea, los que le han... Ah, los que le han ganado. Perdón, sí, sí, sí. Chivas diez dos. O sea, se demerita lo que hizo Chivas, sí. Aunque Nacho me dijo el toque, el toque sí, güey. Ese toque no lo he visto en Juárez. En otros partidos. No lo vi en Juárez. No lo vi contra Toluca. No lo vi contra Puebla. Se ponía un modo serio. Entonces, o sea, hemos criticado las veces que, o sea, que igual Tigres ha goleado a equipos. Que tú dices, güey, o sea, ya era de... O sea, lo que decías, ¿no? El gol de Ovalle ya estaba de más. Sí. O sea, creo que diez goles... Bueno, por lo menos así. O sea, creo que diez goles estaban de más. Sí, bueno, en esta ocasión tienes absolutamente toda la razón. Y creo que ahí más fue de sacar la ventaja de... Es nuestra oportunidad de poder recuperarnos en esta parte del gol que no hemos tenido. En poder, este... Limpiar un poco el gol en contra que hemos tenido. Y por qué no ayudar a quien lo necesita. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees... O sea, fuera de Chivas. Que si... No sé. Bueno, Tigres queda absolutamente fuera de esta pregunta. ¿Tú crees que si... Otros equipos hubieran tenido la oportunidad de hacer esto que hizo Chivas... ¿Realmente sí lo hubieran hecho o nada más fue Chivas? O sea, porque yo te preguntaría de Tigres y... Claro que Tigres, obviamente. Lo haría. ¿Pero tú crees que otros equipos lo harían? Pues América tuvo la oportunidad y lo hizo. Con siete. O sea, al final de cuentas se terminan siendo golizas. Pero, o sea, festeja... O sea, bueno, espérame. América, Tigres golearon a Santos. Pero fue así de goliza. América, este Chivas lo está festejando. O la afición de Chivas, o los medios lo estuvieron festejando como si fuera algo de... Como si hubieran ganado. Cuando si te das cuenta... Copa Chiva, hermana. Cuando si revisas el historial de Chivas, Chivas no ha estado yendo nada bien. Y ahorita, no, es que ella también empa... Es que metió seis goles. Y lo tenemos tan claro que está en el número cinco de la tabla con catorce puntos. O sea, Katy Martínez metió hat-trick contra Santos. Así es. O sea, Santos es el equipo que... Y yo me dio seis. O sea, Santos, o sea, necesitaba esos seis. O sea, Santos es el equipo que todos los equipos, salvo Cruz Azul y no sé contra quién otro haya empatado. O sea, Santos va a ser ese equipo que anda regalando puntos a los equipos necesitados. Y obviamente a los que quieren también llenar el ego. O sea, nunca me había expresado así de Chivas. Porque para mí creo que era un equipo que había luchado por eso. Pero o sea, ver el desempeño que ha tenido Chivas en este torneo. Y ahorita, festejar este 10-2 o 10-0, si es 10-2, ¿no? Sí, 10-2. O sea, es como que es absurdo. Es como mis amiguitos de Juárez festejando también el triunfo de Juárez ante Santos. O sea, es como que, a ver, carnal, o sea, es Santos. O sea, no manches. Sí, o sea, pues sí, culpa tiene Santos, ¿no? O sea, pues pobre Santos. Nomás no hay el juego. Pero pues si tú, o sea, justo como dices, a ver, o sea, quiero ver estos 10 goles. Quiero ver este Chivas ante Tigres. Exacto. Quiero ver este Chivas ante América en las semifinales. No lo quiero ver porque sé que sí existe, ¿no? Pero, o sea, este Chivas que está presumiendo este resultado, lo quiero ver contra esos equipos. ¿Ves? ¿Ves cómo no soy yo contra Chivas? Es el mundo contra Chivas ahorita. No, yo solo en esta jornada estoy en contra de esto. Porque, o sea, es que mira, yo no estoy en contra de Chivas. Yo estoy en contra de que no, no, nos, como afición, no nos cuadrimos en lo que está pasando. Si yo sé que, en mi caso, América está jugando mal, wey, lo acepto. Están jugando de la fregada, en la final, donde perdimos en el Azteca 3-0, jugaron horripilante. Pero uno como afición lo acepta. Y creo que hasta cierto punto también les llega esa espinita a las jugadoras. Pero no puedes estar mal desde la primera jornada hasta ahorita que pasó esta goleada. Y entonces ya creerte que ya ganaste todo el torneo por meterle 10 goles a un equipo que va muy mal. O sea, esa es mi molestia con Chivas. Porque desde el principio, yo se los dije, un equipo que no figura desde un inicio, que no es un punto de atracción desde un principio, no va a dar nada, absolutamente nada, más que este tipo de resultados. A lo mejor con Cruz Azul, con Mazatlán, con Santos, con Atlético. Hasta con Pumas, creo. No, pero bueno, o sea, Pumas, Chivas iba ganando ante Puebla y Puebla le sacó el empate. Y estamos hablando que Puebla iba también, o sea, Puebla está en la posición número 8. O sea, este enojo o este desacuerdo que se tiene con Chivas es esto, ¿no? O sea, lo que te mencionaba, o sea, si ves el historial de Chivas cuando empezó este torneo, sí ha tenido, bueno, tiene cuatro victorias Chivas, pero o sea, los partidos claves que sabías que eran para ganarlos, que eran para ganarlos con buen resultado, los terminas empatando. Sí. Y luego, o sea, los triunfos que también que ha tenido, o sea, también han sido como por un marcador así súper extenso. Creo que el más, el más, o sea, fuera del 10, el más contraatlético, que fueron 4-1. Y con Querétaro, o sea, Querétaro, a pesar del Querétaro que hemos estado viendo, o sea, le costó el gol del triunfo, porque ese cayó ya en el último. Contra Puebla, que quedó empate, y contra Toluca, que también quedó en un empate. O sea, creo que de eso es de lo que estamos hablando, o sea, no de que odiamos a Chivas y que fuera y no, o sea, no, no, no. Bueno, pues sí los odio, sí los odio. No, 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 no los odio, pero es justo esto, ¿no? Tú ves desde un principio nosotros que hemos estado viendo cada uno de los partidos, o si no cada uno, pero sí estamos al tanto de los resultados, creo que nos damos cuenta que esto fue algo injusto, fue algo demasiado. Y por eso te digo, o sea, creo que sí estamos como que un poquito encima de Chivas, porque Chivas no ha hecho el trabajo que se supone que debería de hacer Chivas, por ser quien es, otra vez hablamos de forma institucional. Pero si los otros equipos tuvieran oportunidad de hacerlo, claro que lo harían, pero estamos hablando de que llevan un historial de que desde la jornada uno han metido por lo menos más de cuatro goles, y Chivas no lo ha hecho. Chivas empate, o Chivas cuatro, o Chivas dos, o Chivas uno. Por la mínima. Entonces, pues ahí lo dejamos a su criterio. Ahí vemos qué es lo que va a pasar entonces para el siguiente partido de Chivas, que va contra León, que León también, pues mira, ahí anda sacando la garra y va bastante bien también, solamente un punto atrás de Chivas, va con trece, en la posición número seis. Entonces, pues veamos, veamos, ¿eh? Vemos, a ver qué pasa. ¡Ay, qué intensidad! ¡Me encantó esta parte! Es el desahogo que necesitábamos. Y, bueno, cerramos esta tanda de partidos con el Puma-Royedas. Viento, sí. Dinos, pollo. Pues nada, aquí ganaron. No, para mí fue un triunfo. Para Pumas. No, o sea, cuando salimos de la conferencia de prensa, mi amiguito Josué, saludos Josué, siempre los saludo y el güey nunca se da cuenta que los saludo. Pero, o sea, salió muy molesto porque a Marcelo, el entrenador de Puma, se le ocurrió decir, ¿no?, de que pues estos resultados que se dan en contra, pues son, este, por errores personales, ¿no?, de las jugadoras. Cuando, pues, obviamente se ha visto un Pumas mejorado. Un Pumas que, o sea, le empató a Rayadas, le dio la vuelta al marcador y por una mala decisión arbitraria, tengo que ser, este, muy, muy honesta, pues Rayadas se queda con el triunfo. Un triunfo que no merecía a Rayadas, un triunfo que, pues, fue muy, o sea, esta Amelia, la entrenadora de Rayadas, lo festejó como si fuera el gran triunfo y desde ahí fue así de, no necesitamos esto en Rayadas. No vamos a hacer mucho en este torneo. Y, pues, bueno, si lo hacen, pues qué chido y si no, pues no creo que ahorita las personas que estén al mando de Rayadas sean las personas adecuadas, las que están ahorita tomando decisión. En la nota que escribí del partido mencioné que, o sea, la entrenadora está a marchas forzadas jugando por la banda, está utilizando a, pues, dos de sus mejores corredoras que son Ana Lucía y Jermaine. Ah, Jermaine. Tristemente, digo, Cristina Burkenberg no es igual tampoco una de mis jugadoras favoritas de Rayadas, pero creo que es una buena rematadora en esa parte de los centros. Ahorita con Burkenberg... No cuento. Sifilitivamente, entonces... Pues, ¿de qué te sirve estar Jenny? Es la Higgs de Monterrey. ¿De qué te sirve estar Jenny, Jenny, Jenny por las bandas si no tienes a alguien en el centro que te remate? Y Mira Delgadillo, o sea, por mucho que se esfuerce... Es que ella no puede hacer todo el trabajo. Pues no es de que esté haciendo todo el trabajo, es de que, o sea, no sé por qué extraña razón ya cuando Jermaine o Ana Lucía llegan ya para el centro, o sea, esta Mira Delgadillo no está. Y, pues, una de mis jugadoras favoritas que es Yamile Franco tampoco ha estado al 100, un montón de... O sea, si con América lo que nos pasó a... Bueno, lo que pasó a perjudicar al equipo fueron los... Es que el pollo es dueña de Rayadas, es lo que ustedes saben. Cada quincena me descuentan 10 pesitos. Sí, sí, o sea, si con América hubo un montón de malos pases, o sea, con Pumas esto sigue afectando al equipo, sigue que por ese tipo de errores el equipo contrario meta gol. El primero fue por penal, un clarísimo penal sobre Ribeiro, me parece. Obviamente, deciremos si no se iba a quedar con las ganas de meterle gol a su exequipo y gritárselo en la jeta, quien se lo tenía que haber gritado. Ya por fin esa carga ya se liberó. La descargó y está bien. Definitivamente ya va a poder dormir tranquilamente, ya esperemos que ya nos deje en paz. Y después, o sea, en una muy mala salida de la defensa de Rayadas, le regalan el balón a una de las jugadoras de Pumas, y pues bueno, esta se la da a Ribeiro, que sabemos que, bueno, Ribeiro sí se la pasa lesionada, pero cuando está en el campo... Se la pasa lesionada a Ribeiro. O sea, cuando está en el campo Ribeiro, o sea, aprovecha las que tiene, sí son en un millón, pero pues en esta fue el millón, hacen el 2 a 1. Y pues Rayadas empieza en lo que sea, Rayadas empieza a buscar de las mil y un maneras el gol en un error quizá a lo mejor defensivo, que es lo que decía este Marcelo, pues Rayadas les hace el del empate, y luego viene este gol de penal, que honestamente no debió de haber contado el penal, puesto que ya anteriormente esta mira delgadillo ya le había tapado la bici, bueno, ya le había cometido, digamos, falta a la portera, porque sí llegó a chocarla, no en un choque así que tú digas, uy. Sí, o sea, no de forma bastante agresiva. Llegó a estorbarle y todo, y pues bueno, por eso de ahí se viene el gol. Se supone, ¿no?, que en las reglas deportivas, o sea, tienes prohibidísimo tocar al portero, entonces bueno, ahí creo que el árbitro no vio este contacto, se cuenta este penal, y bueno, o sea, Pumas estuvo a casi nada de empatarle a Rayadas, o sea, en serio, luego agregaron 6 minutos, los 6 minutos más eternos de toda mi vida, pero bueno. Ahí estábamos, ¿no? Y pues bueno, para la cereza del pastel, le confesé a la hermana de Bespejo, que quería a Bespejo fuera de Rayadas. ¡Qué fuerte! ¡Bebé! ¿Qué te dijo? Ah, solo se empezó a reír, yo no sabía que era la hermana de Rayadas. ¿De Rayadas? La hermana de Bespejo. Digo, ya cuando estábamos ahí en la conferencia de prensa, yo estaba así guardando mis cositas y todo chido, y hasta que llegó mi amigo Hugo, hola Hugo, este, me dijo, ¿sabes qué fue lo más loco? Yo así de, ¿qué? Que le dijiste a la hermana de Bespejo que no querías a Bespejo en Rayadas, que la querías fuera, y yo así de, y tengo un montón de razones para decirle por qué quiero a esa señora fuera de Rayadas. Le dice, pues, bueno, a ver qué sucede. Yo, pues, no va a suceder nada, o sea, ni voy a ni vivo en Monterrey, dije. ¡Exacto! O sea, y sé para quién fotografé a la morra, entonces así de, ah, con razón. Pero, o sea, no es nada en contra de la morra, no es nada en contra de la hermana de Bespejo, o sea, lo que yo... Por eso les digo, exacto, por eso les digo, hay que ser objetivos. Aquí no hay ni quien le vaya a Rayadas, ni quien le vaya a América, ni quien le vaya a Tigres. No, o sea... Hablando de que somos objetivas en cuanto a los comentarios que hacemos. O sea, le voy a Rayadas, pero no porque le vaya a Rayadas va a decir, ah, no, sí. Creo que por eso hay más exigencia por parte de ti hacia tu equipo. O sea, quieres que neta den lo mejor y creo que sí hace falta por parte de Rayadas tener esto que era Rayadas, ¿no? O sea, siento que sí se nota muchísimo el cambio que ha tenido a partir de que pues tienen una directora técnica nueva, Eva Espejo se va como directora deportiva. Digo, son cambios como todo en la vida y como lo hemos dicho en otras situaciones como en el caso de Pumas, que es distinto, ¿no? Que tienen un director técnico nuevo, que se está enseñando a jugar otra vez, ya, 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 un montón de cosas. Pero creo que si tú lo exiges es porque realmente es para tu equipo y es porque tú lo quieres y porque los quieres ver ganar. O sea, así somos todos los aficionados, no vamos a estar mintiendo. Exigimos y decimos porque queremos que nuestro equipo salga campeón. O sea, exiges con base, ¿no? No, 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 no. Exacto. No vas a una red social y ay, no, nos guangas. Ay, no, es que esto es que vas a insultar a la jugadora, ¿no? O sea, no, o sea, tienes tus argumentos, tienes tus datos de por qué, o sea, dices, no, es que... Tus estadísticas, bebé. Definitivamente, ¿no? O sea, y tú sabes las mil y un razones por las cuales he dicho que sí, gracias, Eva, gracias por ese segundo título, gracias por ponernos en la historia de la liga otra vez. Por ser la primera mujer. Gracias. Ya se acabó. Gracias por tus ideas, por lo que llegaste a hacer, pero creo que ya, ya es momento de terminar esta relación tóxica. Una limpia y en el zócalo y vámonos. Y buscar, o sea, esta nueva entrenadora es una vez pejito. De verdad, o sea, o sea, el que sonriera en este triunfo de estoy feliz y contenta por el triunfo del equipo y pues a seguir pensando en el siguiente partido. El siguiente partido, si mal no me equivoco, es contra Santos. De un momento, te digo. Lo siento, es que está medio lenta. Sí. O sea, si Rayadas hace lo mismo que Chivas, si es así de no te pases de lanza. Ah, no. Contra Toluca. O Toluca que acaba de ser goleado, o sea, Toluca le ha jugado al tú por tú a Chivas, ¿no? En su momento. Bueno, ha estado jugando bien. Sí, hablamos que dejó el cintito en este partido. Sabemos que Tigres es un goloso y pues que siempre va por todo, en el buen sentido de la palabra. Ah, por todo. O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Todo entrenador, jugadora dice, nos gusta ganar y lo que vamos a hacer siempre, ganar, ganar y ganar. Chivas, sí, Chivas, este, Rayadas, pues es un equipo que ya les dijeron a las jugadoras, nunca vas a ser Tigres. Aunque te esfuerces, aunque lo busques, nunca vas a ser Tigres. Entonces, pues al parecer ahorita las jugadoras tienen esa mentalidad de, pues no soy Tigres, entonces, pues a ver qué sale, a ver qué no sale. Entonces, pues a ver cómo le va a ir a Rayadas contra Toluca. Espero que después de esto que le sucedió a Toluca no se venga para abajo el equipo. Espero que el equipo pues logre sacar pues el triunfo, bueno, no, no, no. El triunfo. Logre sacar pues un resultado amable. Amable. Y nada, ese es mi comentario del partido de Pumas Rayadas. Bastante objetivo. De verdad, bebé, soy tu fan. Yo no tengo nada que decir, la verdad es que fue un partido bastante entretenido, a mí me gustó, ahí hubo momentos picantes, momentos donde Bernal se enfrentó ahí contra la Heidi, que de que si me dijo que me lo pusiera acá y yo se lo puse y que de que acá y allá, de que la de Siremon si vais contra la extranjera, bebé. Excelente. Siempre dando de que hablar de Siremon, si vais. Bebé. Si no mete gol, mínimo se pelea, bebé. Entonces, veamos. Pero bueno, bastante interesante. Esperemos que por lo menos ahora en el caso de Pumas también nos regale un buen partido porque va contra Necaxa, entonces ¡Venga Necaxa! ¡Vamos Pumas! Y en el caso de Reyadas pues va contra Toluca, esperemos que sea un buen partido, que los dos den den juego, que no solamente uno, porque pobre Toluca, espérense, está chiquito, lo acaban de golear. Entonces, pues, no, pero aguantó seis partidos invicto. Fabuloso, Fabuloso Toluca. Pues eso ya es gane. Y pues bueno, ya, ¿no? Está de más los demás. Siento. Definitivamente vamos a dar un resumen breve, muy breve, porque ya son las ocho y media. Nada más ganó, le ganó León a Pachuca y le ganó Puebla a Necaxa. Ah, iba a decir sobre la selección. Ah, de veras. Convocatorias. Es que sí nos tardamos un buen hablando de eso. Ni modo. Pues la selección. Adelante. No, la sub-17 gana el subcampeonato ante Estados Unidos. En algún momento, en algún momento, la buena noticia es de que se van al mundial, la mala noticia es de que seguimos siendo goleados por Estados Unidos, al menos en la parte femenil. Recuerden, esto es femenil. Y se hizo la convocatoria a la sub-20 de todas las jugadoras. Estoy en desacuerdo por Tatiana Flores, pero pues... Gracias a la vida. Sí, definitivamente. Y la convocatoria para la... Aparte, nunca habíamos hablado del ingreso de Tatiana Flores a Tigres. Eso... Creo que sí fue muy irrelevante. Como de que... O sea, para mí, o sea, sobre todo... Para mí las flores no importan. Definitivamente. O sea, ya nada más deja que pago, que dé mis 385 paguitos de a 10 pesos quincenales. Voy a comprar rayadas, voy a contratar a Maribel Domínguez, voy a contratar a Cray, a Ana Galindo y... Excelente, no manches, para arriba, para arriba rayadas. De aquí en adelante. No, o sea, digo, para mí Jenny Hermoso fue una contratación innecesaria para Tigres, necesaria para Jenny Hermoso, fue golosa, fue golosa. Necesaria para Jenny Hermoso y necesaria para Tigres y la de Tatiana Flores también. Ay, bueno, ya. Y ahorita Tatiana Flores no ha tenido minutos, entonces, pues, por lo mismo creo que no se me hace... Es buena, ha mostrado buen nivel en la selección, pero pues, ahorita la morra no ha tenido minutos. Pues ya veremos a ver qué sucede. Bueno, volvemos, porque si no, nos vamos a volver a perder en ese tema. Estábamos con la convocataria de la Copa de Orden. ¿Qué te parece? Otra vez la... otra vez la burra, el tío, bebé. Otra vez Pedro López diciéndonos y a mí qué me importa lo que ustedes me digan. Yo voy a llamar a las que yo quiera. Y pues sí, volví a llamar en la portería a Barreras, a González y a Santiago. ¿Quién más? ¿A González? Sí, Itzel González. ¿Quién más? Nadie más se merece estar ahí. Nadie más para Pedro López. Nadie más. Y aparte, Estefani Barreras como la dueña del juego aéreo. Itzel González como la máxima atajadora en Centroamericanos y Cecilia Santiago como la ganadora de cinco copas. No sé, ¿tú a quién pondrías otra vez de nuevo? ¿Por si lo llega a ver Pedro López y ya quiere agregar a alguien más? ¿Por si se lesiona a alguien? ¿Que eso no pasa? ¿Por si a alguien otra vez le dan en sus dientitos y tiene que ser baja? No, cállate. Mucho ojo porque el apoyo es bruja. Seguimos con Cristina Ferral, Karina Rodríguez, Maricruz, sí es Maricruz, ¿no? Reyes, Araceli Torres, Maricarmen Reyes, Araceli Torres, Karen Luna, Greta Espinosa, Rebeca Bernal, Nicolette Hernández, Niki Hernández, Kimberly Rodríguez. ¿De no es las mismas? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Súper de acuerdo con Karen Luna. No voy a decir nada más. Y continuamos con María Sánchez, Estefanny Mayor, Carla Nieto, Alexia Delgado y Natalia Maulio. Pues, la sorpresa, ¿no? O sea, tienes a dos máximas goleadoras y no las tienes. Es que ellas deberían de estar en la delantera. ¿Y quiénes están en la delantera? Yasmín Cáceres, Diana Ordóñez, Charlin Corral, Jacqueline Ovalle, Kiana Palacios y Scarlett Camperos. ¿Y a que Lino vayan a la delantera? Pues así aquí dice. Ah, no, no es cierto, te mentí. Dice ofensiva a la delantera, perdón. Sí era las delanteras. Pues bueno, la maldición de las máximas goleadoras, nunca ser convocadas. Así que, en fin, creo que, uy, híjole, estaba un poquito de más otra vez mencionar que no estamos de acuerdo con esta lista, porque no estamos. Creo que tú tampoco lo estás, ¿o sí? Ay, mira, aquí justo hay un comentario que dice, ¿Cati y Cervantes dónde? Pues en su casa, bebé, descansando a los pies. Una en Valle Verde y la otra en Coapa. Allá, subiendo los pies a su gran sofá, viendo la televisión, seguramente. Con la chona. Pues sí, porque no hay más. ¿Y por qué está diciendo que no hay perro? ¿Quién sabe? Pero no sabes. No ha publicado nada. No ha publicado nada de un perro. La chona de Cati hasta Instagram tiene. Ay, ya vi manita la chona. Saludos a la chona. Y chona, guau. 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 En fin, gracias, Pedro López, por meterte por el arco del triunfo lo que te dicen los medios. ¿qué querías? ¿Que regresara Charlin Corral a la selección o que pusieran a Katy Martínez y Alicia Cervantes en la convocatoria? Yo quiero que gane México, bebé. A mí no me importa si tienen que sacar a Charlin para meter a alguien, pero, bebé, que convoquen a las que neta están jugando. ¿Para qué quieres gente que no está dándola? Neta. A ver, ¿quién está dando? ¿De las porteras? ¿Y Tzer González? Ah. Ahorita, bebé, perdóname, pero ahorita no estás en tu mejor nivel. O sea, hay otras porteras que neta creo que merecen estar en esa convocatoria. A lo mejor no, Licha, que nada más se aventó ahorita seis goles de a una, bebé. Ahí estoy súper en desacuerdo. Tampoco es para tanto. Pero, pues, Katy. Con la chona. Estirando sus pies en su sofá. Vamos, chona, vamos. Y ahorita, Katy Martínez, siento que alguien está hablando de mí, la chona. Ah. Sigamos, chona. Sigamos con nuestro juego. Y pues ya. Y pues tigres, y tigres, y tigres, y las de tigres que están en nuestros equipos. Ay. Así nuestro fútbol. A lo mejor, ustedes están preguntando por qué a veces no pasamos a los mundiales. ¿Será por esto? ¿O por qué será? ¿Será que existe el favoritismo? ¿Será de que ciertas jugadoras pueden hacer y deshacer lo que quieran en la selección, como llevar a sus bebés de visita improvisada? ¿Será que ciertas jugadoras tengan de reina en la selección? No se muevan, o les llevan, o no jugamos. Ay, qué difícil, ¿no? Y aparte siento que si no estuviera en la posición de madre en estos momentos Bianca Sierra, estaría 100% convocada a esta, a esta Copa Oro. Pues se supone que Bianca Sierra ya podía jugar. Pues sí, pero ahorita nada de su faceta mamá. Si mal no recuerdo, o sea, ya la habían registrado en la final de... Pues quería, tenía que recibir su medalla, también registrado en la que enseñó a nueva bebé. También recibieron su medallita. Así que, bueno, sin comentarios. La gran decepción diría mi hermana, yo pico de cero. Pues sí, ¿qué podemos decir si de todos modos no van a hacer nada? Hay que ser personales. Es la verdad. En esta ocasión, creo que las dos estamos de acuerdo. En fin, es momento de decir adiós. Adiós. sin antes recordar que Katy Killer aún es la goleadora. Están empatadas ahí, Katy y Licha. ¿Te acuerdas cuando a esta Katy Martínez llegó a su gol 100? Claro. Bueno, ahora Licha Cervantes utiliza la misma fórmula. Por eso te digo. Quiere decir que cualquier persona puede hacer eso. En fin, se acabó este programa. Adiós. Adiós a todos. Acabó el programa. Sí, acabó el programa. Vamos a correr ahora por la pradera desnudos. Se acabó esto. Muchas gracias por estar aquí, por despotricar en contra de Chivas. ¿A ti? No es cierto. No es despotricar, es decir la verdad. Es de todos los idiomas con los que pudimos hablar, hablamos con la verdad. Pues no sé si la verdad, pero pues nuestro punto de vista es muy distinto a los de muchos. Ni modo, que se hagan su podcast, que hablen ellos. Es un porte, pues sí lo tienen. Pues a ver ahí. Ya cada quien decide qué ver, pero bueno. Tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bueno, Twitter X, ¿qué más? Página web, y ya, ¿no? Ahí síganos en todas. Fútbol sin pendientes, con excepción de X, que estamos como F pendientes. y pues cada quien en sus redes sociales, Pollito, Pollo Frost, en Facebook, Instagram. Yo estoy como mafer, guión bajo cazab, ahí pueden seguirme en Instagram, y pues ya, eso es todo. No, Facebook no. En TikTok también me pueden seguir, también estoy como mafer, guión bajo cazab. Ah, en TikTok, o sea, estoy como Pollo Frost, pero pues subo algo una vez al año. Yo sí ando ahí subiendo videoíos. Pero bueno, esto ha sido todo por este programa del día de hoy. Es un honor como siempre estar contigo, Pollito. Para mí es un placer. En fin, ya nos vamos, nos vemos la próxima semana con más de el fútbol femenil. Y, ¡ay! Sigan viendo el softball, ¿eh? Acuérdense que ahí vamos. Venga, Diablas. Deberías armarte una cápsula del softball. Sí, la vamos a hacer ahí en el tiki, en el tiki, en el tiki toki. Pero bueno, ¡venga, Diablas! Recuerden que el fútbol es sin pendientes. Pero ahora sí traes pendientes. Y escúchanos en Spotify también. Gracias, la광 72تos Vídeos en Spotify. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video